Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés, soy el aficionado de Casa Quintana, un nuevo restaurante en la ciudad de Medellín, ubicado en la transversal 39B con la circular primera 14, en Laurel. Nos invitamos a que vengan y disfruten una buena comida, un sitio romántico, especial, con buena fusión y buena coctelidad.